Continuamos en de todo un poco a través de la frecuencia de Radio WAP 96.9 en la Universidad de la Radio. La radio inteligente haciendo entretenimiento educativo. Y hoy nos acompaña nuestra especialista Isabel Tobón Rojas, nutrióloga clínica. Estamos hablando sobre las dietas virales. También nos acompaña en la mesa Emilia Vera de Comunicación, Itzel Ramírez de Derecho. ¿Y qué hacen estas dietas que se vuelvan tan famosas? La gente que las expone, la gente que dice yo lo he tomado y a mí me ha funcionado. ¿O por qué todo el mundo empieza a hacer estas dietas? Porque te muestran un ejemplo. Yo estaba así y luego estoy así. Ahora ven acá, págame y te la doy. ¿Y así empieza? Sí, claro. Ahorita estamos platicando de algunas personalidades famosas que hacen dietas. Sí. Ahorita vamos a hablar del medicamento milagro que está ahorita de moda. ¿No? Pero bueno, regresando a eso, es que cualquiera te puede decir, cómete esto y te da 700 calorías en la dieta que ustedes quieran que él inventó. Y claro que va a bajar de peso. Cualquiera te puede bajar de peso, pero sin salud. O sea, poniendo en riesgo tu organismo. Sí, que bajas de peso y te andas impactando. Sí, te puede decir, ay, mi secreto. Exacto. O es la dieta keto o es el ayuno. Es lo que te quiere inventar y te da poquitas calorías y claro que te baja de peso, pero con riesgos. ¿Y baja grasa o baja músculo? Te llevas todo. ¿Todo? Todo, porque al no darte ni siquiera lo básico que es para nosotros el metabolismo basal, el cuerpo, ¿qué le falta? Lo empieza a buscar adentro, ¿no? Entonces, si tú no tienes una buena ingesta proteica, ¿dónde saca los aminoácidos? Pues del músculo. Entonces, vámonos músculo, ¿no? El músculo es reserva de muchas otras cosas. Entonces, va buscando el cuerpo de dónde. Entonces, te llevas parejito todo, ¿no? No, no existen las dietas que conservan el músculo. Es una mentira. Sí. Pero sanas. Sí, sanas, sí. Sanas. No va a ser nada de tómate esta pastilla o cosas por el estilo. Sí, es difícil, ¿no? Debes de tener cierto requerimiento proteico para conservar el músculo y hacer ejercicio, porque el músculo también necesita repetición. La dieta o estos cambios de alimentación, que es lo correcto, ¿no? Cambio de alimentación. Claro, o cambio de dieta. ¿Van incluidas pastillas? ¿Van incluidos fármacos? ¿Van incluidos cosas ahorita lo que dijo Itzel? ¿O no? Sí. Los fármacos están indicados en personas con obesidad grado 2 y solamente los puede recetar el médico. Yo como nutrióloga no puedo recetarte ningún fármaco, solamente el médico y en esos casos, porque sí necesita bajar al paciente a cierto peso para que ya a partir de ahí ya pueda tener un apego más a una dieta más sana. Al principio no pueden, les es muy difícil por cantidad y por calidad de dieta, sobre todo si comen ultraprocesados. Entonces, al principio hay que ayudarles con un fármaco determinado tiempo a que disminuyan de peso mientras se van adecuando a su nuevo estilo de vida, si es que están empezando a hacer actividad física, a la nueva dieta y en determinado momento se la quitan. Entonces, fármacos solamente personas con obesidad grado 2 y determinado tiempo. Grado 2, ¿cuántos kilos van arriba? ¿Cómo están? Arriba de mi sobrepeso. Mira, no me gusta hablar del IMC, que es como se determina si hay bajo peso, peso normal, sobrepeso, etc. Entonces, hay unas cifras del IMC que a veces no podemos utilizar para todo porque algún deportista con mucho músculo te puede dar un indicador de IMC como si tuviera sobrepeso. Ok, volvemos a lo mismo, que esto es, dependiendo de la persona, es el… Muy específico. Sí, hay que ver qué porcentaje de grasa tiene y qué porcentaje de músculo, ¿no? Pero sí, estamos hablando ya de IMC más arriba de 30. Ok, ya es más alto. Ahora, lo que está ahorita de moda es un nuevo fármaco que se llama semaglutida y que se está comercializando como CEMPIC, que ayuda para bajar de peso y que está ayudando a pacientes incluso con diabetes mellitus, a pacientes con obesidad. Y que es lo que hace, aparentemente seguro, digo, todo fármaco tiene contraindicaciones, ¿no? Como ahora sí que todo fármaco, hasta que tomes un paracetamol, tiene un daño colateral, ¿no? O un problema. Pero este lo que está ayudando a hacer es que ralentiza, hace más tardado el tiempo del alimento en el estómago. Es como si te lo liberara más despacio, por tanto, liberas la glucosa, insulina, todo esto relacionado con la absorción de nutrientes más despacio, te lo ralentiza y te ayuda a bajar de peso. Entonces, se habla de que CEMPIC está ahorita muy de moda en México, en Estados Unidos, y se habla de estas artistas de Hollywood que de repente estaban con mucho sobrepeso y de repente ya las aparecen delgadísimas, ¿no? Inclusive, veíamos una foto ahorita en un corte comercial, ¿no? De algunas, de Cristina Aguilera, de Lana del Rey. De Adel. Sí, de Adel también. Pero Adel empezó a bajar antes de que saliera esto. En ese sentido. Sí. Pero digamos que es caro. Son inyecciones, se habla de 130 o 150 euros por inyección, y para evitar rebote te tienes que estar inyectando una a la semana. Entonces, estamos hablando de cuántos miles de pesos, ¿no? 2,500, 3,000 pesos por una inyección. Entonces, digamos que sí es como un fármaco nuevo que abre una nueva puerta a una nueva familia de fármacos para tratar el sobrepeso y la obesidad, pero no está al alcance de todos. No está al alcance. Y aún así, ahí vienen los contras, ¿no? Sí, sí, se habla de efectos adversos, ¿no? Se habla de algunas contraindicaciones, se habla de hipertensiones. Es que, digamos que en farmacología te dicen, no te vas ileso al tomarte un fármaco, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo, algo que pase. El hígado tiene que trabajar, se tiene que producir esto, va a pasar esto. Entonces, este también tiene, obviamente, sus asegúnes, ¿no? Chicas. ¡Wow! ¿Están? ¿Están? Muchísimas dietas. Sí, no, o sea, la verdad es que es un tema bastante amplio. Y me quedé así. Pues, yo quisiera más que nada saber, hace rato comentaba cierto tipo de dieta de alimentación que también hace que no se inflame uno, de cierta forma. Porque, algo así había comentado. ¿Qué dan al tiempo? Ah, bueno, es que en un programa preguntaron algo de si personas con problemas dermatológicos, ¿no? Podían comer alimentos proinflamatorios. Y decía, ¿qué podemos comer si todo es proinflamatorio, no? Entonces, es que hay que ver el término de inflamación. Porque cuando decimos inflamación, las personas se imaginan la distensión, la que es abdominal, ¿sí o no? Sí. Para nosotros, inflamación es la sistémica, es la del sistema, ¿no? La que se produce adentro. Entonces, la otra es distensión y meteorismo. A lo mejor algún alimento te distiende, ¿no? Y te causarás, es y es incómodo, ¿no? Pero la persona que lo preguntaba en este caso era porque tenía un problema de acné, rosáceo. ¿Hay alimentos inflamatorios por sí? Y digamos que sí y se restringen cuando hay necesidad dependiendo de lo que tenga la persona. Por ejemplo, me decía, ay, es que me dijeron que no puedo tomar la leche porque es proinflamatoria. Es que la leche tiene omega 6. Y tenemos muchos alimentos con omega 6. Y un exceso de omega 6, digamos, que activa unas rutas que son más inflamatorias. Entonces, ¿esto quiere decir que todos nos quitamos la leche? No. Quien tiene un problema de inflamación, que insisto, no es esta distensión, sino estamos hablando del sistema, hay que cortarla para que le ayude a mejorar su problema. Además, por decirte, el ejemplo de un alimento, ¿no? Pero sigamos, tenemos un niño de 6 a 8 años que toma su vaso de leche, que no le pasa nada. Bueno, pues ahí no le vamos a estar quitando la leche, porque no, mijito, porque es proinflamatoria. No, lo que tenemos todos que cuidar es que tengamos un buen equilibrio en nuestra ingesta de ácidos grasos. Que así como tomamos omega 6, también tomemos omega 3. ¿Y cuándo sabemos que ya tenemos que dejar una dieta? Ay, mía, qué buena pregunta. Sí, porque yo creo que alcanzas tu meta. Es decir, lo decía al principio, ¿no? ¿Y ya se deja, ya, es decir, bueno, mucha suerte o...? No, no, no. Se sigue supervisando. Bueno, ¿qué tal vuelve a reincidir en comer mal? Vuelvo a comer mal. Yo a lo que voy con los pacientes siempre es, mira, te voy a enseñar cómo vas a comer. Tú ya sabes qué comer. Cuando alcanzamos la meta de peso, por ejemplo, ¿no? Ya estás en tu peso, bueno, ya sabes que para tener este peso tienes que comer así, ¿no? Tantas porciones de esto, tantas porciones de esto. Tú juegas con esto, ya aprendió el paciente y dices, ok. Y entonces tú mismo sabes, dices, híjole, creo que ya comí de más porque me comí 10 tortillas cuando me tocaban 4, ¿no? Entonces, sí, híjole. Sí, híjole. Claro. Entonces, mejor le paro porque si no, pues mañana, si le sigo igual, va a ser peor, ¿no? Entonces, tú mismo tienes que saber, híjole, creo que ya me estoy pasando, creo que no. ¿Sería un rollo de conciencia? Un poco. O sea, si yo estoy consciente de que me como 4, pero no que no sean tortilleros, sino 4 tortillas, ¿no? Ya comí demasiado, o me tomé un vaso de refresco, oye, no, o no sé, híjole equilibrar. O ya no tomar refresco, tomar agua de sabor o agua simple, ¿no? Sí, pero sí. Ahí está lo para ocasiones especiales. A eso es lo que voy. No tenemos que dejar de comer todo y decir, ah, ya no voy a volver a comer un pastel para siempre. No, es tu cumpleaños, digo, cómete este pastel, este, tómate esa copa de vino porque vas a celebrar y vas a brindar, ¿no? Tómate ese vaso de refresco. Sí, pero no lo vas a hacer esto todos los días. No es el día a día. No es tu día, no es el día a día. Es cuando lo amerite. Ahora, si tú dices, ay, hoy lo amerita, mañana también lo amerita. Más allá lo amerita. Y todos los días son especiales para ti. Todos los días deben ser especiales y un festejo de estar vivos, pero ahí entra la conciencia de decir, no, ayer, ayer comí. Y, además, voy a tener problemas de peso si sigo conmigo. Hoy regreso a tomarme mi agua natural. Regreso con mi agua natural y regreso, este, con mis frutas y mis verduras y mis dos tortillas o mis tres tortillas, las que me toquen, ¿no? Dependiendo de tu peso y de lo que necesites comer, ¿no? Y, además de en el peso, ¿en qué otra cosa una persona se puede dar cuenta que está llevando una buena dieta? En cómo te ves. Tú obsérvale a las personas el cutis. Digo, ustedes son veinteañeras y, Dios mío, todos deseamos tener el cutis de un veinteañero, ¿no? Pero, entonces, tú le puedes ver en el cutis cómo se le ve, cómo se le ve el color, ¿no? Cómo se le ve la textura a una persona. Cómo se le ven las ojeras. ¿Tiene esas sombras negras abajo o no tiene esas sombras negras? O sea, no estoy hablando de las bolsitas, sino de la sombra negra, ¿no? Que se puede dar porque no durmió bien, pero también se puede dar porque no toma agua. Cómo tiene las uñas. Ahora con las mujeres que nos ponemos, este, estas uñas no se puede ver bien. Pero las uñas son un muy buen indicador de cómo está tu nutrición, ¿no? Si tiene manchas, si tiene líneas, si tiene hendiduras, si se agarró otra forma que no debe ser. En las uñas se ve muy bien cómo está la nutrición de un paciente, ¿no? Así tú te puedes dar cuenta de cómo está, cómo está su pelo. ¿Cómo está su pelo? ¿Se le cae el pelo? ¿Tiene mucho pelo? O a lo mejor siempre fue de poco pelo. ¿Cómo está su pelo? ¿Cómo están sus uñas? ¿Cómo está su cuello? O sea, a lo mejor no se nota, pero nosotros cuando entra el paciente a consulta, entrando a la puerta, tú ya lo estás analizando, ¿no? O sea, tú ya estás viendo cómo camina, tiene energía, llega cansado, cómo están los ojos, cómo está la piel, cómo tiene abajo, cómo tiene las comisuras de la boca. Hay algunas deficiencias vitamínicas que las vemos nosotros en los labios. Hay unas deficiencias que se ven en la piel, ¿no? Se ven aquí. Hay perquera, tos y se ven en el brazo. Entonces, nosotros ya estamos viendo al paciente desde que entra. Así te puedes dar cuenta. ¿Lleva una buena alimentación o no lleva una buena alimentación? ¿Con qué podemos cerrar, Isa? El programa del día de hoy. Yo creo decirles, si ustedes quieren mejorar algo en su salud, perder peso, estar mejor, hasta por vanidad de decir, ¡ay, me quiero ver más joven, me quiero ver, no sé! Más viva. Más viva, etcétera. Acudan con un profesional de la salud. Digamos que les dan consejos en las redes sociales, pero son unos consejos generales. Y no somos la misma persona que el que se sienta al lado. Cada quien tiene necesidades diferentes, requerimientos diferentes. Y los profesionales de la salud les podemos decir, ¡ah, tú sí tómate esto, este suplemento, lo necesitas! Tú no. No es general. Y que no se autorreceten, porque de repente, con esto que también ya está al alcance de todos, oye, necesito vitaminas. Y ya están... Si ya se metieron tanta cosa... Claro. Es que ahora dicen, ¡ay, no tengo energía! Y se voltea al lado y te dice, ¡tómate unas vitaminas! Las vitaminas no dan energía. Con la mala noticia. Entonces, si tú no necesitas esas vitaminas, nada más estás orinándolas, porque te las tomas y las sacas por la orina. En el mejor de los casos, si son las hidrosolubles, ¿no? Entonces, no estás gastando cuando a lo mejor no necesitas ese suplemento vitamínico, ¿no? Pues ahí está. Muchísimas gracias, Isabel Tobón Rojas, nuestra especialista en Nutríloga Clínica, hoy platicando de dietas virales. Y por supuesto, también agradezco que esté Emilia Vera de Comunicación, aquí sumándose a la mesa y con sus inquietudes. Y Tsel Ramírez, también de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a mensajes. Continuamos aquí en De Todo Un Poco. Bye. Bye.